Bueno, pues un gusto encontrar a Jaime Panqueva, colaborador de Zona Franca, de Revista de la Una, que está en el festival. Sabíamos que a Jaime le gustaba venir como escucha, como asistente a las conferencias, pero hoy vino y tuvo actividad, presentó la revista Argonauta y esto también es doblemente satisfactorio, Jaime. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Colaborador y coladorador en esta, porque vine colado, no tenía, venía a saludarlo. No, 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 por supuesto que no, es un programa abierto, todo cabe, no pasa nada. Sí, está padrísimo y pues padrísimo, gracias por este espacio, que aparte no solo es para enterarnos de lo que no nos enteramos por otros medios, sino también pues un espacio también para la cultura y eso lo agradecemos muchísimo también en Argonauta, ¿no? Cumplimos un año ya de la primera vez que la presentamos en tu programa. Cultural guanajuatense, se hace en Iracuato, con textos de todos, de escritores de todas partes, de Guanajuato y de otras partes incluso, y bueno, un esfuerzo, ya dure un año una revista cultural literaria, es un buen logro. Sí, pero gracias a por fortuna hemos tenido los patrocinios para estos números, estos cuatro números, y pues estamos ya preparando, no acabas de salir del cuarto, ya estás preparando el quinto, ¿no? Ya supiste lo que es, sí, claro. Y este fue muy oportuno también, nuestra intención, apuntamos con toda la intención de presentarlo aquí en San Miguel de Allende, porque pues habla justamente de la relación de México y Estados Unidos. Más o menos por septiembre del año pasado, estábamos pensando en el quinto, en el cuarto, el que iba a ser el cuarto número, ya estábamos preparando el que fue Shakespeare y Cervantes, y dijimos, todavía no se sabe, Hillary valta en las encuestas, nadie daba, todo el mundo daba por perder a Trump, que va a ser la gran decepción, y dijimos, bueno, pues planeemos un número, porque ya más o menos para noviembre, sabremos, en noviembre sabremos quién quedó, y planeamos un número ya de esto. ¿Del enfoque? Con el enfoque cultural, más que todo, no nos metemos en política, nos metemos básicamente en cuestiones culturales. La política es cultura y la cultura es política. Me gustaría que la política fuera más culta, la verdad. Es una cultura deficiente. Exactamente, pero, ¿qué? Pues sí, extraña uno a veces estos presidentes gramáticos, ¿no? Que sabían escribir, que escribían poesía, que leían, ¿no? Que podían citarte y darte un discurso. Aún Nerón componía canciones, pero al mismo tiempo incendiaba Romero. Bueno, pero, sí. No son garantías. No todos perfectos, no es garantía tampoco, bueno, lo concedo. Entonces, bueno, este, te comentaba, empezamos a pedir textos desde septiembre. En diciembre, para el de Afil logré hacer una entrevista muy larga con Pedro Ángel Palou. Una parte se publicó en Zona Franca, la que hablaba sobre su libro Tierra Roja, sobre Cárdenas, justamente. Y una buena parte de la entrevista quedó, que la reservamos para este número, porque era su visión como intelectual en una de las, en estas universidades de la Ivy League, viviendo en Boston, conociendo la realidad mexicana. Estaba escribiendo en esa época también una columna para una emisión sobre cómo veía la elección, los discursos de lo que se venía. Y en esa charla, todavía faltaban dos meses para que tomara, más de dos meses para que tomara posesión Trump, pues él empieza a contar lo que ve venir. Y la primera semana de gobierno de Trump, cuando estamos ya a punto de sacar la lista, pues veíamos que lo que se había comentado en la entrevista venía todo mencionado. Y lo que todo, bueno, había quien pensaba que no. En esa charla. Que iba a ser diferente al gobernar, pero no. No, 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 ya 72 años, ¿cómo cambias a esa edad? Es algo difícil. Viene también un texto bilingüe de una traductora, ahorita que tuviste a una traductora también del polaco al español, es Robin Myers. Ella escribe, ella traduce del español al inglés. Casualmente traduce textos de Pablo para ensayos y, bueno, estos papers que utilizan. Y ella vive, lleva ya más de cinco años viviendo en el DF, vive en español, pero traduce, vive en este bilingüismo, estos dos lenguajes. Y nos escribió un texto muy, acaba de sacar un libro de poesía, ella es poeta, se llama Amalgama, de una editorial joven, muy joven del DF, que se llama Ediciones Antílope. Y se llama, el libro viene bilingüe también, traducido con la traducción al español y los poemas que ella escribió originalmente en inglés. De la traducción al español ella también hace una, comentaba que había hecho también como una curaduría de esa traducción. Este primer párrafo, hubiéramos podido partir de aquí para la charla anterior con Ana. Dice, el bilingüismo es como el amor correspondido, es un punto de partida, no una conclusión. La traducción se encuentra en un constante estado de cambio y si logra alguna equivalencia, esta no es necesariamente simétrica. Es justamente el juego que se hace con la traducción. Qué padre promesa de texto con ese primer párrafo. Es un adaptamiento en unos poesos muy interesantes. Aquí solo pudimos publicar un poema corto, se llama Union Square Station, perdón. Y, bueno, es uno de los textos bilingües. Estuvimos también colaboraciones del otro lado de un mexicano, Manuel Iris, que está en Cincinnati. Envía un texto especial, que fue una carta que le escribió un amigo en el 2014 y a la cual agrega una postdata después de la victoria de Trump en Estados Unidos. Una postdata muy melancólica. Tenemos un texto que traduce, tengo que decir que lo traduje yo. ¿Tú tradujiste? De Jerry Terballo, que es un escritor norteamericano. Él se presenta, tengo que decirlo, se presenta a sí mismo como negro de Los Ángeles, escritor negro de Los Ángeles. Y, pues, él escribe sobre esta polémica ley que autorizó en Texas en octubre del año pasado, que cualquier estudiante mayor de 21 años que tuviera licencia pudiera cargar un arma dentro de un salón de clases universitario. Fue una ley muy polémica que está en vigencia, está dentro en vigor y que él, desde su perspectiva, desde lo que vivió en Los Ángeles de los años 70s y 80s, pues pone en juego. Como su experiencia vital de estos tiroteos en las universidades que ha tenido dos encuentros en la Universidad de Santa Bárbara, en California, donde él enseña. Bueno, te interrumpo. Y, por supuesto, viene una sección sobre el festival, una entrevista con Armida Cepeda, que la hicimos casualmente en esta misma sala donde estamos ahora, en la cual ella habla cómo esta sección en español, cómo el festival en español se ha ido desarrollando y ha ido creciendo de la mano de Carmen Rioja y ahora con el trabajo de Armida, bueno, en llave, durante estos años, cómo ha ido creciendo y empezando a vincularse más con el sector literario. Ya sea de personas que están buscando ayuda para empezar a sacar sus textos o gente que ya tiene una trayectoria y que viene ya a talleres como el que comentaba Julian Herbert, ¿no? Ya hablar específicamente sobre temas que interesan y en los cuales se busca una opinión de un profesional ya de la escritura. Es que es un auténtico festival, ¿no? Claro, claro. No es una conferencia. No, no, yo vine la primera vez hace tres años, creo que fue la primera vez que vine y yo quedé fascinado. En esa vez es muy interesante porque yo no solo recomiendo, digamos, el programa en español, el programa en inglés vale también mucho la pena. Quienes puedan hablar inglés, quienes sepan hablar inglés, si les guste, vale mucho la pena aprovecharlo porque viene gente muy interesante de Estados Unidos directamente solo a dar ese curso y recibes una información o un punto de vista que no lo puedes encontrar en ninguna otra parte, a menos que vayas allá. ¿Dónde se puede encontrar algo, Nauta? Bueno, en otros... ¿Por qué hayas aumentado el tiraje? No, no, todavía tenemos. Lo lanzamos apenas el 9 de febrero en el Teatro de la Ciudad de Irapuato, que nos abrimos y logramos abrir el teatro al público. Y la versión ya está, esta versión ya está, a partir de hoy en nuestra página de Facebook está el link para verla en ISU, en la plataforma se puede ver en digital, ya está. Pero en papel es muy de gusto. Y en papel, bueno, estamos pendientes de una presentación en León, en el Instituto de Cultura, en la Casa de Cultura de León. Estoy pendiente de definir fecha. Presenté ayer en tu tierra, en tu Salvatierra. Salvatierra. Presenté justamente ayer. En Irapuato está disponible también en Casa de Cultura. Y si se entran a la página de Facebook, ahí estamos anunciando dónde se van distribuyendo las revistas. Pues ya de las pocas revistas culturales que se hacen con una periodicidad regular y sin apoyo oficial en Guanajuato. Y un esfuerzo intelectual muy importante. Editado en Irapuato por Jaime Panqueva. Y bueno, por una agrupación, una asociación. Sí, eso iba a decir. No soy solo yo. Bueno, Jaime es el que le mete la talacha, pero hay gente que apoya mucho. Somos un grupo de... Tenemos un consejo editorial de seis personas que estamos trabajando. Miguel Ayala Espíritu, también buen amigo. José Antonio Banda. Estás tú, Jaime Panqueva. Francisco Matsuini. Maxuini y Salgado, que él también es de Salvatierra. Él es de Acámbaro y tiene familia en Salvatierra. Así es, yo lo recuerdo, si tienes razón. Y Marco Banzini. Bueno, pues gracias. Qué bueno que viniste a presentar alguna hora con este tema al festival, que ya se convierte en una tradición. Hay que leer la revista completa con textos muy importantes sobre la cuestión bicultural, el bilingüismo. Y la situación que, aunque no digas que es política, lo es de lo que está pasando entre México y los Estados Unidos. Lo que pasa aquí en San Miguel Allende, lo que pasa en la frontera. Es cultural y política. Lo que pasa en muchas ciudades norteamericanas, ¿no? Que los mexicanos están ahí también haciendo activismo para que se vea que no son los parásitos que señalan la actual clase política gobernante, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. No, a ti. Felicidades. Muchas gracias con el espacio. Seguimos platicando pronto ya, de ópera y de otras cosas. Ah, sí, viene la temporada, por supuesto. Yo voy a ya cerrar prácticamente. Tenemos, vamos a hacer un corte de noticias rápido. Y también una charla que grabamos, grabamos antes de empezar todas estas entrevistas, con Ana Luz Cepeda, no, Ana Luz Solís, me estaba equivocando, periodista sanmiguelense, y con Mario Hernández, director del Charco del Ingenio, sobre otra visión de San Miguel Allende, que son los aspectos relativos a los conflictos de corto y de largo plazo que vive la ciudad, que también forman parte de este escenario. San Miguel Allende no solo es el lugar al que los de fuera venimos a pasar un buen momento de esparcimiento, también es una comunidad que enfrenta sus propios retos. Entonces, platicaremos con ellos en la interlínea. Regreso después de esta pausa. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!